Los descensos de las últimas sesiones en Amadeus dejan a la cotización del valor en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Por estos niveles, lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras, si bien estaremos muy atentos de que no abandone el soporte de los 29,29 euros, mínimos del pasado mes de junio. Si perdiera este nivel de precios, el valor complicaría sus perspectivas técnicas ya que por estos precios además se encuentra la media de 200 sesiones. En el caso de que se confirmara la pérdida de este nivel de precios, podríamos estar ante un cambio de tendencia que bien podríamos llevar a la cotización del valor hasta el nivel de los 27,86 euros, mínimos de lo que llevamos de año. La pérdida de este nivel de precios confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Tan solo deberíamos volver a interesarnos por el valor en el caso de que consiguiera superar la resistencia de los 31,47 euros. Gracias por ver el video.